El último partido pretemporada, Mister, la primera parte quizás han fallado 3-4 ocasiones que podrían haber puesto el empate y algo más de emoción a esa segunda parte, una pena, esa falta de puntería. Sí, sí, la verdad que muy contento con la primera parte sobre todo, pienso que en la primera parte hemos estado bastante bien, hemos aprendizado bien por fuera, hemos llegado, no sé si fuera juego o no, el gol del centro de Robert y el gol de Iván y la verdad que muy contento con la primera parte, la segunda parte es cierto que me ha dado la sensación de estar un poco cansado, está claro que bueno, pues a analizar la segunda parte, que creo que analizarla y bueno, pues a pensar ya en lo importante, que llegan los puntos ya la semana que viene. Hablando de la segunda parte, quizás la nota negativa ha sido lo de Adama, ¿has podido hablar con él? Sí, hemos hablado, parece que una hipertensión, pero a ver, en la rodilla no sabemos mucho más de momento, vamos a valorarlo, esperemos que no sea nada, tenemos toda la semana por delante. Este fin de semana que viene, prosigue el primer compromiso de Liga, ¿cómo la afronta, viendo las sensaciones que ha tenido el equipo a lo largo de estos partidos de pretemporada? Pues nada, con muchas ganas, al final la pretemporada es un pretemporada donde hay que sacar muchas conclusiones, lógicamente, ¿vale? Pero ahora es cuando ya empieza lo de verdad, empieza el juego, como se suele decir, empieza los tres puntos, que es al final de lo que hay que estar preparado. El equipo pienso que llevamos bien, a preparar el partido con Vila Cañas, que es el próximo sábado, y a competir lo al máximo posible. Justo la semana pasada hablábamos del tema de fichajes, ha hablado mucho, han llegado nuevas incorporaciones estos últimos días, para la gente que no ha estado al día, para la afición, ¿qué nos puedes comentar un poco sobre las nuevas llegadas? Bueno, pues, bueno, a Carlos León, ya jugó el otro día en Socoyamos, ¿vale? Bueno, lo ha hecho en algún momento, no es su fuerte, es más seis, bajo mi punto de vista, y, bueno, pues se incorporaba hace pocos días, como sabéis, a Lesanto, ¿vale? Pues es un futbolista súper dinámico, un futbolista que puede jugar de ocho, de diez, de once, y, bueno, hoy le ha tocado jugar arriba con Valdi en los minutos, y, bueno, lógicamente, adaptándose a lo que queremos, ha entrenado un día con nosotros, y, bueno, pues, a esperarle que nos aporte muchas cosas. ¿Vale? Muchas gracias.